Quiero transmitirle a ustedes mi reconocimiento, el agradecimiento por esa labor tan noble que tienen en transmitir con veracidad, con objetividad, el mensaje que le tiene que llegar a la sociedad. Esta gestión siempre le transmite con las cosas que vamos haciendo, las tareas, las acciones, acciones y proyectos que parten a partir de la necesidad de cada uno de los vecinos. Que no, siempre reitero, que no tenemos ninguna hipoacusia selectiva y cada crítica que nos hagan, bienvenida sea, porque parte de una necesidad, de alguna inquietud y eso es lo bueno, trabajar, interactuar, integrarnos para darle la solución a esa persona que tanto lo necesita. Siempre buscando el bien común, el bien colectivo, hacer de las cosas simples las grandes obras, esas pequeñas cosas que nos transforman, que tienen un grado de impacto para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Por eso el agradecimiento que sea un doble sentido en la canalización de la información, desde el municipio a la sociedad y la sociedad hacia el municipio, pero todo a través de ustedes. Por eso esa responsabilidad que tienen ustedes en transmitir siempre con un mensaje veraz, pero que sea siempre buscando el bien colectivo. Ha sido dos años, para ser más exacto, un año y diez meses, un año y nueve meses y medio, del tema de esta emergencia sanitaria. Tanto ustedes como el personal del municipio no paró, y eso lo que tenemos que poner en valor. Es el reconocimiento que tenemos que seguir profundizando en cada uno de los rincones de nuestro querido departamento. No solamente la tarea de ustedes, la tarea de desarrollo económico, de cultura, de turismo, porque van concatenadas para que nosotros, los sanmartinianos, nos despertemos, empecemos a trabajar, como dije recién, a profundizar nuestras acciones, nuestras tareas para el bien de cada uno de los vecinos. Nuevamente quiero agradecer por la tarea de transmitir los mensajes, quiero agradecer por la responsabilidad que los hacen y también por ser solidarios y empáticos con lo que menos tienen.